Listo, nuevamente buenas noches mis estimados participantes, vamos a trabajar con un archivo que les voy a pasar este momento y cuál va a ser más o menos el objetivo de lo que vamos a llegar a hacer. Tablas dinámicas, realmente este módulo que vamos a verlo es totalmente fácil, si para mí es algo básico, entonces para usted va a ser lo mismo, así que no lo tome mal, ¿ya? Para usted va a ser lo mismo porque solo vamos a saber dónde dar un clic para obtener un trabajo completamente profesional, ¿correcto? Entonces voy a compartir un archivo, un link con ustedes, ahorita está en chat, por favor, descarguese en ese archivo, de todas maneras este momento voy a hacer el mismo ejercicio de ustedes para descargarme yo también el archivo y ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces por favor, número uno, si ven que la pantalla está compartida, por favor, y están viendo lo mismo que yo, ¿sí? Entonces voy a abrir, ¿sí? Voy a abrir un navegador y voy a pegar el archivito que les acabé de pasar, ¿sí? Les acabé de pasar ese archivito, miren, este es el archivo que ustedes tienen y lo único que van a hacer es descargarse, miren aquí está la flechita hacia abajo, se descargan este archivo, si esto es completamente sencillo, no es, no es difícil, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Como les había comentado, el objetivo de esta charla es llegar a cero, vamos a abrir Google, ¿ya? Voy a poner tablas dinámicas, no, perdón, esto no es dashboard, esto, aquí está, voy a poner en imágenes, ya, el objetivo más o menos o algo que se parezca va a ser esto, mire, esto vamos a hacer, pero vamos a hacerlo de manera pausada, uno por uno, dato por dato y llegar a este objetivo, algo similar, no exactamente lo mismo porque serían otros datos, ¿no? Pero el objetivo sería realizar algo similar a lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿hecho? Entonces, como les dije, entremos en materia, voy a cerrar, ya, vamos a ingresar al archivo que ustedes se descargaron este momento, ya, se llama tablas dinámicas uno, ya, por favor, me ayudan con sus, no se olviden sus micrófonos, permítanme un segundito, a ver, no veo los chats, aquí está, ya, silenciar a todos, sí, listo, chat, compartir, ya, listo, ahí está, eso, perfecto. Cuando ustedes abrieron el archivo les aparece algo de esto, ¿no? Bueno, primero realmente puse este archivo aquí porque hay cuestiones que siempre, siempre me han preguntado, que como, si, ustedes, no sé si les familiar este archivito a ustedes, este archivito por lo general se exporta para, son datos en CSV delimitado por comas que se sube para el SRI, el tema de las facturas, de las super de compañías, el mismo portal de compras, etcétera, ¿no? En ciertos, en ciertas aplicaciones, pues, nos genera este tipo de archivos y muchos me han preguntado que cómo yo puedo arreglar este tipo de documentos, ya, entonces, por lo general, a veces nos complicamos en poder elaborar esto. Entonces, lo puse aquí para poderles enseñar y realmente no es nada complicado, ¿sí? Es algo sumamente fácil con simplemente tres clics. Vamos a la primera. Primero, seleccionamos la columna, miren, seleccionamos la columna, no lo olviden, primero hago yo y luego les hacemos con ustedes. Segundo, lo que tenemos que ver es cuál es el mandatorio en esta, en esta, en esta ventana de fórmulas, en este panel de fórmulas donde estoy moviendo el mouse. Aquí dice First Name, Coma, Last Name, Coma, Email, Coma. Entonces, aquí yo detecto que la coma es un carácter mandatorio este momento. Listo, entonces, ¿qué hago yo? Selecciono la columna, clic número uno, me voy a la pestaña datos, ¿sí? Me voy a la pestaña datos, me voy a texto en columnas, miren aquí, ¿ya? Cuando me sale este panel, le dejo por defecto, doy clic en siguiente, ¿ya? Le dejo tabulación, efectivamente, porque quiero que me tabule y le mando el carácter que es especial este momento. Coma, le selecciono y le pongo finalizar. Y miren, usted tiene automáticamente los datos arreglados. ¿Qué es lo que podemos hacer también cuando nosotros manejamos nómina? El distributivo del personal, a usted le aparecen nombres y apellidos de una misma celda. De esta manera, usted puede arreglar datos. Repito, repito, cuando nosotros nos lleguemos a ver este tipo de archivos que están delimitados por punto y coma, por comas, por rayas, y yo quiero arreglar, realmente es sumamente fácil. ¿Qué puedo hacer para ello? Lo que hago es primero verificar cuál es el carácter mandatorio. ¿Por qué? Porque, miren, aquí al lado de la coma puede estar una rayita, miren, aquí puede estar una rayita, ¿sí? Entonces, no necesariamente puede ser la coma el mandatorio. Puede ser punticoma, un carácter o algo por el estilo. Por lo general, no muchas personas lo conceptualizan de esa manera. Entonces, para ello, una vez que identificamos que la coma es un separador para poder generar datos, lo que hago es seleccionar la columna, miren, selecciono la columna, me voy a la pestaña datos, digamos que estoy por aquí, me voy a la pestaña datos, miren, aquí, me voy a texto en columnas, aquí, ya, esta parte le dejo por defecto, pongo siguiente, ya, y aquí, miren, le va a aparecer esto sin dar clic. Aquí usted, por favor, seleccione el clic porque es el mandatorio. Si estuviera una rayita, miren, yo pongo en otros y pongo el guión, ya, si es que estuviera otro, otro carácter que no es la coma, el punto y coma o el espacio, entonces acá usted le puede poner el carácter que corresponde. Entonces, en este caso, como no hay rayita, le pongo la coma y doy clic en finalizar, miren, automáticamente la información, usted lo tiene arreglado, sí, número uno, si está claro, número dos, repito, por favor. Solo hubo eso, perfecto, por favor, participemos, de hecho, excelente, dos, rosa, y ya, a ver, una vez más, una vez más, la tercera, ya, a ver, para que todo quede claro. A ver, este archivo, por lo general, todos hemos visto, todos, todos, eso sí es indudable, ya, este archivo se encuentra o nosotros lo transformamos para subir información, ya sea del SRI, del portal de compras, de la súper de compañías o N, 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 N aplicaciones que por lo general le dicen, suba esta información de activos fijos en formato de archivo CSV. Cuando es así, esos datos son los que les aparecen. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ese archivo yo lo tengo y quiero arreglarlo, ya, para yo poderlo arreglar, lo que hago es, por favor, atención, lo que hago es primero identificar cuál es el carácter que es, que es el que me hace una separación, ya, ahí yo tengo espacio y tengo una coma, pero si yo me, si yo me doy cuenta, first name, puede ser el título, last name, el siguiente título, y ¿qué me separa cada uno de ellos? Una coma, una coma, una coma, mire, otra coma y otra coma, ya, entonces, para yo realizar una tarea mucho más rápida, lo que hago es seleccionar la columna, selecciono, me voy a datos, a la, a la pestaña datos, miren, donde muevo el mouse, datos, me voy a texto en columnas, ¿sí? Dejo por defecto esta pantalla, doy siguiente, ya, aquí le dejo por defecto la palabra tabulación con el visto y doy clic en el, en el carácter que es mandatorio, doy clic en coma y miren, abajo ya tiene una vista previa, el resto no me interesa, yo le doy clic en finalizar y miren, automáticamente esto se ha arreglado, de manera que yo ya puedo obtener mis datos y poder generar mis tablas respectivas. Listo, continuemos. Entonces, una vez que de pronto usted haya recibido los datos, lo haya arreglado, lo haya tenido súper chévere, ahora vamos a trabajar con la pestaña datos, la que está en la parte inferior izquierda, ya, en donde usted va a tener esta serie de información, es algo sencillo, sí, es algo sencillo, aquí lo que me, lo que me está dando es la provincia, un producto, un mes, un vendedor y un, y un detalle de las ventas realizadas, ¿sí? Entonces, aquí lo que me piden es generar un informe de ventas, ¿ya? Usted puede realizar cualquier tipo de informe solo aprendiendo a hacer lo que vamos a hacer. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo trabajo en talento humano y quiero saber la planificación del, del segundo cuatrimestre, o del tercer cuatrimestre, ¿qué es en lo que me falta ejecutar? Tablas dinámicas. Si yo trabajo en una ferretería y quiero realizar un análisis de todos los productos que yo he vendido, tablas dinámicas. Si yo trabajo en el área de presupuesto y necesito ver la ejecución de las diferentes partidas presupuestarias, tablas dinámicas. En fin, todo lo, un sinnúmero de opciones que usted le da, simplemente conociendo lo que usted va a ver en este momento, ¿ya? Para ello, primero les quiero indicar qué es un rango y qué es una tabla, ¿ya? Un rango es lo que yo voy a seleccionar este momento y le pinto en amarillo. Ese es un rango, ¿sí? ¿Por qué es un rango? Porque yo estoy escogiendo una serie de datos que solo eso quiero que me analice Excel, o solo eso voy a hacer yo un análisis, ¿ya? Ese es un rango. Una tabla quiere decir, tabla es absolutamente todo lo que está aquí, todo, todo. Si bien es cierto, seleccioné con amarillo, pero es que no hay más datos. Entonces, todo eso lo vamos a considerar una tabla, ¿ya? Entonces, para nosotros crear una tabla, tenemos tres opciones. La primera, teclas de función. Control-Q, creo una tabla. Control-T, creo una tabla. O la otra es, me voy al menú insertar y doy clic en tabla, ¿ya? Repito, la tabla es para nosotros seguir incrementando datos, tanto hacia abajo como hacia la derecha, y que formen parte de un análisis mío, ¿sí? Que sigan formando parte para hacer análisis. Entonces, ¿qué sé yo? Aquí tengo esos productos, tengo esa provincia, y si agrego más provincias, perfecto. Desde ahí hacia abajo, pues seguirá manteniéndose tabla. Entonces, vamos a crear una tabla. Primera regla para crear análisis de datos. Creamos una tabla. Sí, nunca trabajemos con rangos. Acuérdense, rangos solo es un segmento de datos que yo selecciono, y eso es un rango. Tabla es todo de ahí en adelante lo que usted va a seleccionar en datos. Entonces, voy a crear una tabla. Primera opción, me voy al menú insertar, miren, y doy clic en tabla. Me sale esta opción, dice crear tabla, y automáticamente, mire, Excel ya me selecciona con recuadros los datos que existen en ese momento en pantalla. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, tiene encabezados. Provincia, producto, mes, vendedor, ventas. Entonces, le doy clic en aceptar. Miren, automáticamente coge un estilo, lo que no sucede con un rango. Ya, vamos a hacer en la tabla 2, miren, vamos abajo nuevamente, tabla 2, en la tabla 2. Vamos a realizar lo mismo. Ahora, en vez de irme al menú insertar y seleccionar tabla, presionemos, por favor, control T o control Q, cualquiera de las dos. Control T. Voy a presionar control T, miren. Al presionar control T, miren lo que hace Excel, selecciona automáticamente los datos que existen aquí, miren. Miren. Selecciona los datos que están aquí, ya. Y me crea una tabla, miren. Crea una tabla. Ya, entonces, si yo quiero poner más datos a la derecha, vamos a ver. Miren, automáticamente le da un estilo. Vamos a seguir aumentando datos. Miren. Sí. Entonces, sigo aumentando datos, miren. Ahora, ¿qué pasa si yo hago hacia abajo? Vamos hacia abajo. Miren. Me sigue aumentando. Entonces, todos los datos que usted agregue van a seguir formando parte de la tabla. Entonces, no quiere decir que solo los datos hasta donde usted registró van a ser validados, sino de ahí en adelante. No importa la N cantidad que usted ingrese de información aquí. Por favor, esto quisiera que tengan claro. Número 1, entendí. Número 2, repito. Excelente, excelente, excelente. Estamos muy bien hasta ahí. Perfecto. Genial. Ya mismo se pone más chévere. No se preocupen. Ya mismo se pone chévere. Mi querida Yoconda, ya te explico. Vamos ahí. A ver. Ahora, cuando nosotros tenemos datos, ya tenemos creadas las tablas. ¿Qué podemos hacer aquí? Miren. Aquí ustedes ven la flechita hacia abajo que podemos filtrar y ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Ya se ordenó de mayor a menor. Pero todavía sigue estando feo, ¿no? Entonces selecciono, selecciono. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo para que me dé formato de número. La primera, inicio. Me voy aquí a estos tres ceros y pongo el signo de dólar. Ya está. Segunda opción. Presiono Control 1. Control 1. Me voy a formato de contabilidad y acepto. Ya está. A ver, repito. Para nosotros darle un formato de número, tenemos dos opciones. La primera es, me voy a la pestaña Inicio y selecciono estos tres ceros o aquí también puedo seleccionar Contabilidad y ya está. Tres opciones. ¿Ya? ¿Cómo se acomode? Repito. Selecciono los números. Sí, selecciono los números. Doy clic aquí en el cero y le puedo dar un clic en el signo dólar para que se me dé formato. Otra opción. Me voy acá arriba. Sí, me voy. Doy un clic y le pongo de pronto número o le pongo Contabilidad. Ya está. Tercer opción. Presiono Control 1. Presiono Control 1. Me sale este cuadro de diálogo. Le pongo Contabilidad y doy clic en Aceptar. Ya está. Hasta ahí, por favor, 1 o 2, por favor. 1 o 2. No es difícil. Esto en realidad es formato. Esto ya lo saben. Simplemente es para dar más ideas. ¿Ya? Listo. Cuando nosotros creamos una tabla, cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente se me crea una pestaña que se llama Diseño. Aquí está. Miren. Juguemos con esta pestaña que se llama Diseño. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta pestaña Diseño? Primero vamos a cambiar. Miren, el tipo de colores. Vean. Miren. Practíquelo, por favor. Miren. ¿Ya? ¿Ya? Me da un estilo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los colores de su organización, usted puede crear un estilo sencillo, pero profesional. ¿Sí? Sencillo, pero profesional. A mí me gusta, de pronto, trabajar con este. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Selecciono la tabla. Me voy a Diseño. Miren. Aquí tenemos los siguientes parámetros. Aquí dice Fila de Encabezado. ¿Qué hace Fila de Encabezado? Le quita los títulos. Probemos. Voy a quitar el check de aquí. Miren. ¿Sí vieron? Se quitó los títulos de la tabla. Voy a volverle a dar clic. Miren. Se volvió a activar. Voy a volverla a quitar. Voy a volverla a poner. ¿Sí? Ahí dice Fila de Totales. ¿Sí? Voy a dar un clic. Y miren. Ya me puso una sumatoria. Verifiquemos si esto es cierto. Voy a dar un clic acá. Y vamos a hacer la sumatoria que siempre lo hacemos. Vamos acá. Y da un clic en Suma. Miren. Eso es verdadero. Entonces, miren. No utilicé función. No utilicé absolutamente nada. Excel me lo hizo de manera automática. ¿Qué más? Vamos a la pestaña Diseño. Aquí dice Fila con bandas. Miren. Me quita los resaltados. ¿Sí ven? Miren. Me quita los resaltados. Pero sí me gustan los resaltados. Yo le dejo ahí. Aquí dice Primera columna. ¿Qué hace esto? La primera columna es me pone en negrita la primera columna. Miren. Ya me puso negrita. La última columna me puso negrita. También. Sí. Le veo muy bien. Y aquí dice columna con bandas. Esto realmente no me agrada ese diseño. Entonces, no lo activo. Y el último dice Botón de Filtro. Este botón de filtro lo que hace es quitar esos botoncitos para seguir filtrando. Miren. Le quitó. Pruébelo, por favor. Pruébelo. Ya. ¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí se me ocurre de pronto poner unas barritas. Sí. Unas barritas que me identifique para hacer un primer análisis. ¿Cuál es el mayor en ventas y cuál es el menor en ventas? Aparentemente yo ya lo puedo ver. ¿No es cierto? Ahí está. Diciendo que 52.000 es el valor más alto y 1.154 el valor más bajo. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer aquí? Miren. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. ¿Ya? Me voy a inicio. Me voy a inicio. Me voy a formato condicional. ¿Ya? Nos vamos a barra de datos. Y escojo. Miren. Una barrita que a usted le agrade. Y que pueda de pronto defender algo en datos. ¿No? Miren. Voy a ponerle eso. Bueno. No el rojo porque voy a hacer una. Vamos a ponerle. Selecciono. Nuevamente selecciono. Me voy a inicio. Me voy a formato condicional. Me voy a barra de datos. Y selecciono este azul. ¿Ya? ¿Para qué me sirve este tema de formato condicional? Por obvio motivo, yo no tengo valores. Entonces, yo solo quiero demostrarlo mediante barras, el avance o cuál es el porcentaje mayor o cuál es el porcentaje menor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí un valor negativo. Voy a ponerle aquí un valor negativo, usted póngale en cualquiera, póngale menos 12,530, por ejemplo. Miren, Excel automáticamente me marca como rojo en ese dato. ¿Qué me quiere decir? Que miren, loja, el tema del amonio, no sé si se perdió el producto, le robaron, pero tenemos, tenemos un valor negativo. Entonces, usted ya tiene una información ahí. Mi querida Mirna, ¿en qué te perdiste, por favor, para ayudarte? Activa el micrófono o escríbeme, por favor. A ver, me gustaría saber si está claro, eso no es complicado, ¿verdad? ¿Está claro o le repito? Uno, está claro, dos, repito. Dos, listo Rocío. A ver, vamos a ver, no, tranquilo. Listo, dos, repito. Vamos aquí. Ya. Lo que hice, como ustedes vieron, a ver, voy a repetir de nuevo. Voy a borrar, nada más, voy a borrar todo lo que estaba realizado. Ya, hasta aquí. A ver, con control Z, sí, con control Z, no puedo ir a la par con... Está bien, está bien. A ver, permítame, permítame hacer de nuevo. A ver, en realidad, no es complicado como le dije, pero no se preocupe, lo vamos a repetir de nuevo. A ver, lo que hice es simplemente crear la tabla, ¿verdad? Creamos la tabla. Y una vez creada la tabla, nosotros le vamos a dar un estilo. Cualquier estilo que a usted le guste. Si quiere darlo, chévere. Si no, recuerde, recuerde que estos son sus datos principales. ¿Sí? Aquí usted todavía no va a presentar un reporte. Simplemente está haciendo la primera depuración de datos. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es indicarle qué es lo que podemos hacer para luego generar el reporte. ¿Correcto? Entonces, miren, lo que primero les dije es que yo, por ejemplo, aquí puedo dar un clic aquí. ¿Ya? Y ordenar. Sí, ordenar de mayor a menor. O simplemente no ordenar, no hacer nada. Sí, pero como les comenté, voy a ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Eso fue lo primero que hice. Lo segundo que hice es que cuando se crea una tabla, ¿ya? Cuando se crea una tabla, automáticamente se crea una pestaña. Esa pestaña se llama diseño. Miren. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros damos clic en la pestaña diseño, me da una serie de herramientas que yo puedo utilizar sin generar ningún tipo de dato adicional. ¿Qué puedo hacer? Ejemplo. Me voy a la pestaña diseño y miren, aquí tenemos estilo de la tabla. Sí, miren, estilo de la tabla. Aquí está mi querida Mirna. Mira, aquí estilo de la tabla. Miren. Miren. Primero, mi querida Mirna, ¿sí pudo crear la tabla? Porque si no le salió los colores automáticamente, no le va a generar la tabla. ¿Qué quiero decir? Es decir, Control-C. Por ejemplo, usted tiene los datos así. Si usted da un clic aquí, no le aparece la pestaña diseño. Miren. No existe la pestaña diseño. ¿Ya? Vean. No existe la pestaña diseño. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no creé tabla. ¿Ya? No creé la tabla. Aquí le dice dar formato a la tabla, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Ojo. No es lo mismo. Mire lo que dice cuando yo creo tabla. Mire, dar formato a la tabla. No. No es lo mismo. Ojo. Cuando yo selecciono los datos, cualquier parte de los datos, y presiono Control-T, ahí me dice, ah, quiere crear una tabla. Yo le doy a aceptar. Ahí recién se me crea una tabla. Porque cuando yo creo una tabla, automáticamente me generan esos colores. Sí, esos colores. Automáticamente. ¿Ya? Automáticamente. Con Control-T o Control-Q genero tablas. Cuando yo generé la tabla, ¿ya? Automáticamente se me crea la pestaña diseño de manera automática. Entonces, aquí me da una serie de opciones para yo hacer unos cambios de acuerdo a mi necesidad. Hay colores que no son de pronto funcionales, como ustedes pueden ver. Pero mira, aquí está el sencillo, el que no tiene datos. A mí, por lo general, como les dije, me gusta trabajar con este color para que se pueda demostrar las barras que se hacen a continuación. Sí, mi querida Mirna. Por favor, luego te explico si estás un poquito atrás. Listo. Entonces, cuando estamos aquí, ¿qué más podemos hacer? Podemos dar formato condicional, como les había dicho. Para que, excelente, excelente Mirna, excelente. Como para poder nosotros dar algún detalle. ¿Qué sé yo? Saber de colores negativos. Saber de si tengo pérdidas o algo. ¿Qué hago? Miren, selecciono, selecciono, ya, me voy a inicio, ¿sí? Me voy a formato condicional, doy un clic en barra de datos y, miren, escojo un detalle que a usted le guste, ¿sí? Uno que resalte como para que se pueda ver un poquito vistoso. Por lo general, nosotros para poner negritas, seleccionamos y damos un clic aquí. Sí, pero en Excel y en una tabla es diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono una parte de mi tabla, me voy a diseño. Aquí tengo todas las opciones que me permite poner incluso una sumatoria. Yo le quito en el encabezado con esto, miren, le quito. Agrego una sumatoria automática, miren, le quito la sumatoria y le vuelvo a agregar. Miren, le quito las filas, miren, ¿no? Me gusta así. La primera columna le pongo negrita automáticamente, miren, y la última también, ¿sí? Es algo sumamente chévere. ¿Por qué? Porque está haciendo un análisis de datos. El control N, pues también me genera la negrita, pero de esta manera un poco más rápida, ¿sí? Dice, al quitar fila del encabezado en el diseño, la pestaña desaparece. ¿Está correcto? Claro, o sea, si yo le quito el encabezado, miren, me voy acá y le quito fila, miren, sí, está bien. Si yo quiero verlo así, lo puedo ver, pero como me interesa el título, le activo, ¿ya? Cuando usted pone un valor negativo, también cuando utiliza este tipo de barras, Excel automáticamente le detalle ese valor negativo. Póngale un valor negativo, por favor. Menos 52, pero bueno, un poquito más alto para que se vea la variación, ¿no? 52 mil, miren, miren cómo le ponen valor negativo al quitar. Puedo hablar, a ver, mi querida, permítame un segundo, ¿sí? A ver, permítame un segundo. Vámonos a participantes, vámonos acá. A ver, mi querida, por favor, active su micrófono, tenga la bondad. ¿Cómo están? Buenas noches. Zaira Sembrano le saluda. Hola, Zaira, cuéntame. Cuando yo quito la opción fila encabezado, la pestaña diseño desaparece totalmente de mi barra. A eso me refería. Yo le quito fila de encabezado y tiene que perderse el encabezado. No, 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 se pierde el encabezado, sí, pero yo me refiero a que se me pierde opción diseño. Tengo que ponerle control Z, regresar. Ah, ya, 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 no, entonces no tiene hecho todo tabla, no está todo hecho tabla. A ver, vuelvo rapidito para que usted vea esto. Mire, voy a hacer esto, control C, voy acá a valores. Entonces, mire, si yo selecciono esto y le doy control T, solo me va a crear tabla a esto, mire. El resto no es tabla. Entonces, mire, yo aquí, por ejemplo, mire, le aplasto en cualquier lado, no me aparece la pestaña diseño. Pero si yo le aplasto acá arribita, sí me aparece la pestaña diseño. Miren, ya, usted tiene que estar seguro de que todo se hizo tabla, todo. ¿Por qué? Porque si usted por obvio motivo solo seleccionó esto, control T, y le hizo tabla, mire, aquí usted le va a poner fila de encabezado y se le perdió. Mire, ya no hay, ya no hay la pestaña diseño. Sí, ya no hay la pestaña diseño. Lo que usted tiene que hacer, por favor, es solo seleccionar una parte de su tabla y dar control T. Y mire, Excel le selecciona los datos, sí, le selecciona y usted crea la tabla. Ahí sí, mire, usted juega con fila de encabezado, pierde, pero se mantiene el diseño para el resto. Mire, entonces yo puedo cambiar el diseño. ¿Correcto? Pruébelo, porfa, ¿ya? Correcto, muchas gracias. No se preocupe. Vamos ahí, continuamos. Entonces, una vez que nosotros verificamos que el signo negativo también hace una afectación, pues usted ya tiene un análisis ahí. Eso es una llamada, es una advertencia como quien dice decir, algo pasa aquí, ojo, ¿no? Entonces, usted ya tiene algo para poder avanzar. Listo, entonces, deje molesto como esto. Voy a ponerle 2,500, no, no pasa nada, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Permítame, voy a deshacer para no cambiar los datos, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer aquí? Nosotros podemos también crear segmento de datos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Para qué sirve el segmento de datos? El segmento de datos me permite filtrar un poco mejor la información. ¿Por qué? Usted me va a decir, Raúl, pero ahí sí hay cómo, ahí sí hay cómo filtrar datos. Claro, aquí sí vale, mire, le doy un clic aquí y voy a filtrar por producto, por ejemplo. Voy a querer estos dos datos y ya tengo la información ahí, pero tengo que venirme, eliminar filtros y volver a filtrar ahora por provincia. O sea, tengo que hacerlo separadamente, ¿sí? Entonces, otra vez tengo que regresar acá y borrar filtros. Para evitarme hacer todo ese detalle, Excel tiene una opción que se llama segmentación de datos, ¿ya? Usted seleccione, ubíquese en cualquier parte de su tabla, ¿ya? Se va a la pestaña insertar, ¿ya? Y se va a segmentación de datos, mire. Repito. Nos ubicamos en cualquier parte de nuestra tabla, nos vamos al menú insertar, ¿ya? Al menú insertar, me voy a la parte derecha donde dice segmentación de datos, ¿ya? Y aquí agregamos provincia, producto, mes y vendedor. Ventas, ¿por qué no le agrego? Porque son valores. Sí, no voy a filtrar por un valor específico. Para eso yo podría utilizar formato condicional, pero eso ya les explico. Aceptar, miren. Se me crean estos bloques, primero hago yo. Ya les explico nuevamente, ya repito, no se preocupen. Miren. ¿Qué hace esto? Aquí automáticamente usted, mira, filtra por Guayaquil. Quiero Loja. Miren. Quiero Tunguragua. Quiero solo Abril y Mayo. Y quiero de estos dos vendedores. Punto. Ya está. Más fácil, ¿verdad? Que está regresando, deshaciendo, regresando y deshaciendo. Y miren, y aquí borro filtros. Borro, borro y borro. Listo. Voy a borrar. Repito. La segmentación de datos me permite optimizar mis filtros de búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo filtrar aquí también. Sí, yo también puedo filtrar aquí en esta tabla. Yo puedo poner aquí provincia. Borro y selecciono las provincias que quiero hacer una revisión. Pero yo quiero saber también el producto. Chuta, me voy a producto y digo, solo quiero de estos de aquí. Pero quiero también otra provincia. Chuta, me voy otra vez acá. Y tengo, o sea, tengo que estar constantemente ingresando de esa manera para hacer cambios. ¿Ya? Pero con la segmentación de datos eliminamos todo este tema de filtros de esta manera que podemos, podamos optimizar la información. Entonces, ¿cómo creo un segmento de datos? Entonces, doy un clic en la tabla, doy un clic, me voy al menú insertar. Miren, la barra de herramientas del menú insertar. Y luego me voy a segmentación de datos. Miren, damos un clic aquí. ¿Truc? ¿Ya? Y de aquí ponemos provincia, producto, mes y vendedor. Todos los filtros que existan. A excepción de valores, ¿no? Ojo, valores no. Y doy clic en aceptar. Y miren, me aparece esto. Me aparece esto. Me aparece esto. Y me aparece esto. Entonces, miren ustedes cómo juegan. ¿Cómo podemos jugar con esto? Presionen la palabra, perdón, presionen la tecla control, no la suelten. Una vez que presionan, ustedes seleccionen uno o varios. Miren. Y sueltan. Ahí está el resultado. Preguntas, por favor. Uno, está claro. Dos, repito. Excelente, excelente. Solo dos, por favor. El resto. Yo sé que está de nochecita. Así que pongamos un poquito más de ñeque. Dos. Listo. Ya repito una vez más. A ver. Voy a borrar. ¿Ya? La última. Por favor, atención. Más despacio. No se preocupen. Más despacio. Más despacio. A ver. Para nosotros tener otro tipo de filtro, ¿sí? Para hacer una búsqueda un poco más chévere. Y no recurrir a irme a estas ventanitas de acá. Estas flechitas. Miren aquí, aquí o aquí. ¿Sí? Yo creo segmento de datos. ¿Ya? Para crear un segmento de datos, lo único que hago es posesionarme en cualquier lado de mi tabla. ¿Ya? Posesionarme en cualquier lado de mi tabla y dar clic en insertar y me voy a segmentación de datos. Miren, así. ¿Ya? Estimada Carolina, luego te explico ya. Entonces, miren, una vez que está hecho esto, lo que hago es selecciono, miren provincia, selecciono producto, selecciono el mes, selecciono el vendedor. Solo selecciono. ¿Por qué? Porque automáticamente, miren, me salen estas ventanas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto quiere decir segmentación de datos. En la que yo simplemente dando un clic, ya me sale la información que yo quiero decir. ¿A qué quiero llegar? A ver, ¿se acuerdan cuando buscamos en el navegador? Pusimos dashboard, Excel, ya. Dimos un clic aquí. Y miren, voy a abrir este. Más o menos, esto, donde estoy moviendo el mouse, es un segmentador de datos. Lo que dice género. ¿Sí ven? Lo que dice departamento, también es otro segmento de datos. ¿Ya? Esto es un cuadro de texto con un botón. Y esto es lo mismo. Miren. Ahorita estamos haciendo esto. ¿Ya? Entonces, este es de segmentación de datos. Miren. Entonces, esto lo que daría, lo que hace es. Apenas toco Cotopaxi, miren, me sale solo información de Cotopaxi. Toco guayas, guayas. Pero si quiero más datos, tengo presionada, por favor, la tecla control. La tecla control. Y con el mouse selecciono otra provincia. Y suelto la tecla control. Miren. Vuelvo a presionar la tecla control. Y con el mouse selecciono ahora Tungurahua. Y miren. ¿Sí? Entonces, esta es la manera un poco más dinámica de nosotros filtrar información. ¿Correcto? Excelente. Listo. Está más claro, ¿verdad? Listo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Nosotros podemos agregar un gráfico dinámico. Sí, desde luego. ¿Por qué no? Selecciono la tabla nuevamente. Selecciono. Miren. Selecciono. Me voy a insertar. ¿Ya? Y pongo gráficos recomendados. ¿Puede ser? Y pongo este de aquí. Doy clic en aceptar. Y miren. Ya está un gráfico dinámico. Vamos a ver si esto es cierto. Quiero que me filtre dos meses. A ver. Voy a control. Doy un clic en estos dos meses. Y miren el resultado. Solo me aparece la información que yo le pido. Miren. Marzo. Y junio. ¿Ya? Quiero un mes más. Doy control. Aplasto en mayo. Y miren. Mayo, junio y marzo. ¿Sí? Eso es la función de tablas dinámicas. Y en este caso este es un gráfico dinámico que responde ante una orden de acuerdo a la segmentación que nosotros tengamos. ¿Correcto? Entonces, una vez dicho esto, elaboremos nuestro primer dashboard. No está difícil, ¿verdad? O si está difícil. Uno, si está fácil. Dos, si está difícil. Por favor. Por fa. ¿Puede repetir la última parte donde insertó los gráficos? Claro que sí. Vamos aquí. A ver. Yo voy a insertar un gráfico. Lo único que hice es dar un clic en cualquier lado de mi tabla. Aquí, miren, donde yo estoy jugando con el mouse. Solo doy un clic. Cualquiera. Me voy al menú insertar. Acá arriba. Insertar. ¿Ya? Y voy acá donde dice gráficos recomendados. Bueno, voy a poner otro tipo de gráfico. Me voy por acá. Y doy un clic. Nada más. Mira. Ya está. ¿Sí? Ya está. Simplemente di un clic. No di más. Par de clics. ¿Sí? Entonces, si usted quiere filtrar, puede, puede, bueno, usted filtra dando un clic. ¿Sí? Y le presenta, mire, de las provincias, lo que usted quiere ver. Solo dando clic. ¿Ya? No está difícil, ¿verdad? Ya vamos a hacer otro ejercicio un poquito más, más, más completo. Solo quiero que sepa que realmente usted seleccionando datos, usted puede obtener una información, pero sumamente de altura. ¿De hecho? Listo. Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Para ello, seleccionamos una parte de nuestra tabla. Nuevamente, todo es nuestra tabla. Todos son nuestros datos. Nos vamos al menú insertar. ¿Ya? Y vamos a generar una tabla. ¿Sí? Tabla. Aquí le dejamos por defecto la información. A ver, mi querida Andrea, ¿dónde se perdió? Por favor. Active micrófono, ¿ya? Mi querida Andrea Colala, por favor, si me activas micrófono, por favor. Antes de avanzar, porque aquí ya entramos al dashboard, ¿sí? Aquí entramos a crear ya nuestro primer dashboard. Y necesito toda la atención posible. ¿Hecho? Lo que pasa es que me perdí en el paso para hacer la tabla del gráfico. Ah, ya. No es difícil. A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Ya. El gráfico, mire, está en algún lado de la tabla, ¿sí? En cualquier lado. No importa. Un clic aquí. ¿Ya? Y usted lo que va a crear es, en insertar, acá arriba, en el menú insertar, ¿ya? Se va a gráficos. Yo le puse, de pronto, cualquier gráfico. Usted póngale gráficos recomendados. Y lo que le recomienda Excel, mire, para hacer un análisis puede ser esto. Entonces, yo le escojo el que me guste. Y le doy clic en aceptar. Mire, aquí tiene una línea de tendencia, ¿no? Cómo está subiendo hacia un porcentaje. ¿Ve? O sea, usted escoge cómo quiere hacer la gráfica. Yo solo di clic. ¿Correcto? Eso es todo. ¿Hecho? Ya vamos a hacer un poquito más para que lo vean. Sí, ya lo vamos a hacer un poquito más. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a crear tablas dinámicas. Pero para ello vamos a hacer una cosa. Primero, primera pregunta. Solo viendo estos datos, sí, solo viendo estos datos, ¿qué es el resultado que debería presentar yo en mi informe? Primero, me gustaría el total de ventas por provincia. ¿Ya? Esa sería la primera. ¿Ya? La segunda sería el total de ventas por producto. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir aquí? Quiero que me demuestre con un detalle bien chévere cuál es la provincia que más ha vendido y cuál es la provincia que menos ha vendido. La siguiente, cuál es el producto que más se ha vendido o cuál es el producto que más salida ha tenido y cuál es el mes en donde se ha vendido más nuestro producto. Y el último sería cuál es el total de ventas por vendedor. ¿Cuál es el mejor vendedor o cuál es la empresa que vendió más nuestro producto? ¿Por qué? Recuerden que aquí se hace análisis. ¿Cuál es el mejor para unas comisiones en tema ventas? Por ejemplo, en temas del sector público, puedo decir en planificación, ¿cuál es la partida presupuestaria que no se ejecutó para hacer la reducción respectiva y trasladar esos valores a otro que sí se necesita? Es un ejemplo. Entonces, usted utiliza tablas dinámicas. Por ejemplo, en talento humano, puedo decir, ¿cuáles son los funcionarios que están en teletrabajo y cuáles son los funcionarios que están operativos? Vea, me estoy inventando este momento. Entonces, también lo pueden hacer, tablas dinámicas. Usted da el resultado porque usted es el dueño de los datos. ¿Cómo lo tiene que demostrar? Es solo su creatividad. Y para la creatividad, vamos a manejarnos este momento con un detalle en la primera tabla dinámica. Entonces, para crear mi primera tabla dinámica, yo doy un clic en mi tabla. Nuevamente, solo en mi tabla, en mis datos. Y me voy clic a insertar. Miren, insertar. Y doy clic en tabla dinámica. Todos hasta ahí, por favor. Todos hasta ahí. Selecciono alguna parte de mis datos. Me voy al menú insertar. ¿Sí? Y doy clic en tabla dinámica. Cuando estoy, doy clic en tabla dinámica, me aparece esa pantalla. Le dejo por defecto, no importa, porque va a crearse una nueva hoja. Y le doy clic en aceptar. ¿Sí? Todos hasta ahí, por favor. Quiero que todos estén hasta aquí. ¿Hecho? Uno. Perfecto. Excelente. Listo. Todos hasta aquí. Entonces, ¿cuál era la primera? Quiero sacar el total de ventas por provincia. Pero antes de hacer todo esto, quiero indicarles que usted es el dueño de los datos. ¿Sí? Usted es el dueño de los datos. Voy a indicarles algo que me olvidé de enseñarles a mis anteriores participantes, pero no está por demás. Miren, ahorita voy a jugar con datos. ¿Sí? Voy a, voy a, no voy a hacer este momento el ejercicio, pero quiero que me vean. Por ejemplo, voy a seleccionar provincia. ¿Sí? Me interesa saber la provincia, en qué mes se vendió y qué es el producto que más salió. Pero miren, todo se, todo se quedó así. Ya explico, solo véanme, ¿ya? Entonces, como usted es el dueño de los datos, usted manipula simplemente dando un clic por aquí. Miren, donde está el mouse y muevo a donde yo quiero mover. ¿Vean? Sí, mueve a donde usted desee tener los datos. A mí no me interesa este momento el producto, pero sí me interesa las ventas. Y miren, estoy específico. No me interesa la provincia, perdón. Entonces, lo que hago es mover producto. Miren, usted hace la, usted, usted mueve los datos. Repito. Repito. Cuando nosotros queramos hacer un análisis de datos, ¿ya? Usted es como desea moverse en la información y dar el resultado. Usted. Porque si yo quiero definir dos cosas o dos detalles genéricos, lo podemos hacer. Pero no necesariamente tengo que entregar ese resultado. Yo puedo entregar otro análisis que les voy a enseñar a este momento. Ejemplo. Quisiera saber en qué mes, ¿sí? En qué mes se vendió más productos, ¿sí? Vengo acá, ¿sí? Y el total. Vean. Aquí tengo ya una información que realmente a mí me vale. Entonces, yo te decir, mire, en marzo se vendió el amonio, desinfectante, gel antibacterial. Pero aquí yo puedo poner unas barritas, ¿sí? Aquí puedo hacer otro pequeño análisis. Esto me olvidé de enseñarles a mis otros participantes, pero chévere. Ustedes se llevan esto. A ver. Voy a darle formato de número, ¿se acuerdan? Selecciono. Y doy formato de número en inicio. Las flechitas, los ceros de aquí y el signo de dólar. Para que se vea más bonito, ¿no? ¿Ya? Tercera. Doy un clic aquí. Me voy a insertar. Y pongo mini gráficos. Miren, mini gráficos aquí. Mini gráficos. Doy un clic. Y selecciono los datos. Miren, selecciono los datos. ¿Qué hago? Selecciono estos tres nada más. Y doy a aceptar. ¿Por qué no selecciono el total general? Porque no es motivo de análisis. El total es una suma. Segundo. Voy a repetir. Selecciono la celda. Me vengo a insertar. Me vengo a líneas. Ahora voy a hacer unas líneas. Selecciono los datos. Y doy a aceptar. Miren. Son gráficos. Ahí usted le va a decir. ¿Sabe qué? Comencé mal la venta en el mes de abril del amonio. Pero el desinfectante tuvo una increíble venta. Sí. En el mes de abril. Pero el gel antibacterial no se vende mucho. Ahí está. Eso es un análisis. Rápido y sencillo. ¿De hecho? Vamos al otro. Otra vez. Doy un clic. Me voy a insertar. Me voy a... Bueno, este de pérdidas y ganancias no sería. A menos que tenga valores negativos. Voy a columnas. Selecciono estos datos. Miren. Solo selecciono. Y doy clic en aceptar. Vean. Nuevamente. ¿Qué quiero dar a entender aquí? Miren. Yo tengo en el mes de mayo. El amonio. Tuvo una buena salida. Chuta. El desinfectante. Aquí en mayo. No se ha vendido absolutamente nada. Y el gel antibacterial. Sí. Se ha vendido full. ¿Sí? Este es un análisis rápido que usted puede demostrar a cualquier persona. Y el último. Vamos a hacer el último. Vamos otra vez a insertar. Mini gráficos. Selecciona los tres datos nada más. Y aceptar. Vean. Entonces ustedes también pueden cambiar el modelo. Sí. Miren. Ustedes dan un clic. Y ven el color. El modelo que les gustaría interactuar. Vean. ¿Sí? Preguntas, por favor. Uno. Le gustó. Dos. Repito. ¿Qué le parece hasta ahí? Por favor. Ahora sí quiero un comentario. ¿Está bien? ¿Les gusta hasta aquí? Imagínense lo que viene después. Excelente. Excelente. No está difícil, ¿verdad? No está nada difícil. Perfecto. Continuemos. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo el tema del, 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 está bien ingeniero, pero puede repetir. Claro, ya, a ver, mira, ¿qué es lo que hice? Última vez. Voy a repetir una vez más, solo con un dato, ¿ya? Para que podamos avanzar. Si no, nos hacemos más tarde. A ver. Estamos en tablas dinámicas. Voy a crear una tabla. Voy a hacer un análisis. Voy a hacer otro análisis diferente. Voy a poner ahora, quiero, qué sé yo, quiero que me salga el vendedor por aquí. Quiero que me salga el mes por acá. Y quiero que me salga el total de las ventas del vendedor. Miren, ahorita estoy analizando los vendedores. ¿Sí? Estoy analizando los vendedores. ¿Ya? Entonces, es otro análisis completamente diferente. Voy a ver quién es el que mayor ventas ha tenido en el mes de marzo, abril, mayo y junio. Ya tenemos cuatro datos. Vamos a ver cómo se ven los gráficos. Selecciono. Primero voy a darle a formato de nuevo. A ver, hay otra. Pregunta. Ah, no, no es pregunta porque no les enseño. Voy a quitar este total general. No me, no me sirve este momento. ¿No es cierto? Entonces, verán, yo selecciono. Me voy a la pestaña diseño. Miren, me voy a la pestaña diseño. Me voy a la izquierda, por favor, a la izquierda. Miren, donde dice total general, le desactivo. Miren, ya se perdió el total general. Porque no me interesa. Realmente no me interesa saber el total general. ¿Correcto? Solo me interesa saber números de este momento. Listo. ¿Qué más hago aquí? Le doy el formato de número. ¿Ya? Ya, eso ya lo sabemos. Ya le damos un clic a inicio y le damos acá. Pero aquí hay valores que están en cero. Miren, están, no hay nada. Entonces, yo selecciono. Doy clic derecho. Clic derecho. Opciones de tabla dinámica. ¿Ya? Y miren, celdas vacías. Miren, aquí lo que dice celdas vacías. Mostrar. Yo quiero que muestre una raya. No, quiero que muestre el cero. Al poner así, me, 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 mire. Es que no hay nada. Es como quien dice en junio VLOG si no ha trabajado nada. En junio Espinosa no ha trabajado en nada. O sea, no ha hecho nada. ¿Correcto? Para eso me sirve eso. Repito. Cuando ustedes tengan valores vacíos y que no, y no, no, no les salga así. Sí, miren así. Lo que pueden hacer es dar clic derecho. ¿Ya? Opciones de la tabla dinámica. Opciones. Y aquí donde dice para mostrar. Miren, aquí donde estoy seleccionando. Aquí, miren, aquí, aquí. ¿Sí? Aquí le doy clic y le pongo una rayita. ¿Ya? Para que simplemente, no, o sea, que no se vea feo, ¿no? Ya. Y le doy clic en aceptar. Y mire, ya está la rayita. ¿Sí ven? Es como quien dice valor cero. No hay nada. Pero para que se vea un poco más con formato. Ahora voy a poner el mini gráfico. ¿Cómo le pongo? Doy un clic donde quiero que me despliegue el gráfico dinámico. Aquí. ¿Ya? Doy un clic. Me voy a insertar. ¿Ya? Me voy a columnas. Mira, aquí dice mini gráficos. Mire. Mini gráficos. Doy un clic aquí. Selecciono. ¿Ya? Y doy a aceptar. ¿Tú? ¿Miren? Aquí tengo un pequeño análisis. ¿Qué me dice? Que en marzo, chuta, comenzó mal. Biloxi. Ah, guau. En abril se despapayó. En mayo. Bueno, estamos por ahí. Pero en junio no ha hecho nada. A ver, ¿qué pasó, señores? Ya. Análisis. Vamos al segundo. Doy un clic en insertar. Vamos a columnas. Los gráficos que ustedes deseen. No es de su gusto. Y miren aquí otro análisis. Chuta, Estepana. Enero. Perdón. En marzo y abril. Nones. En mayo ha hecho algo. Allá en junio está trabajando. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por favor, los datos son todos suyos. Usted lo puede hacer mucho mejor, ¿verdad? ¿Ya? Preguntas. Ya está más claro, ¿verdad? Uno. Perfecto, Donnie. Excelente. Perfecto. Excelente. Excelente. Dos. Mi querida Lidia. La siguiente te explico, por favor. Tenemos que seguir avanzando. Listo. Bueno, una vez hecho esto, verán, ya tenemos un detalle de datos. Esta no era parte del ejercicio, pero vale la pena lo aprenda. Entonces, bueno, como no voy a necesitar ahorita estos gráficos dinámicos, estos voy a eliminarlos. Vamos a entrar en nuestro Dice Board. Entonces, la primera pregunta era el total de ventas por provincia. Perfecto. Entonces, a esta tabla dinámica lo que hago es, borro los datos porque estos no me van a servir este momento. Bueno, el de suma sí. Lo que hago es darle clic en provincia y ya tengo el primer dato. ¿Sí? ¿Qué pasó con los totales? ¿Cómo activaba? Doy un clic. Me voy a Diseño. Voy a Totales Generales. Y activo los totales generales. Miren, ya se activó el total general. ¿Ya? Claro que se puede repetir, mi estimada. Por favor, luego les aviso ya. Por favor, espérenme un ratito. Listo. Miren, aquí ya podemos cambiarle. Esto es provincia. Y este suma. ¿Sí? Acá abajo. Sí, ahí se puede quedar. No pasa nada. Entonces, aquí ya tenemos la primera respuesta. Tenemos el total por provincias. Pero me dijo que quiere saber cuál es el más alto y cuál es el más bajo. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Miren, por favor, en pantalla. Y luego lo vuelvo a repetir. Miren, doy un clic aquí. Clic derecho. Y pongo Ordenar. De mayor a menor. Repito. Clic derecho en mi tabla. Me pongo a Ordenar. Y doy clic de mayor a menor. Doy un clic y miren. Ya está ordenado de mayor a menor. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Que esto. Tunguragua fue la provincia que más ha vendido. Cotopaxi le sigue. Y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos mini gráficos dinámicos aquí? También lo puedo hacer. ¿Sí? Digamos, hagamos un ejemplo. A ver, pongámosle acá abajo. Pongámosle aquí. ¿Verdad? Insertar. Columnas. ¿Qué? Quiero analizar estos datos. Y doy Enter. Ahí está. Miren. Ya tiene un mini gráfico, señores. También lo puedo poner en vez del total general. Sí, ¿verdad? Sí lo podría hacer. Entonces, oculto el total general y pongo los gráficos. ¿De hecho? Siguiente. Vamos ahí. Me dice el total ahora del producto que más se ha vendido. Para no crear otra tabla dinámica, lo que hago es, o sea, para no irme a los datos anteriores y crear otra tabla dinámica, lo que hago es copiar esta. Miren, selecciono. Control-C. Control-C. Y más abajito lo pego. ¿Verdad? Enter. ¿Ya? A este cambio, le cambio los datos. Le cambio los datos. ¿Por qué? Porque es provincia mismo. Entonces, le cambio los datos. Doy un clic en la tabla dinámica. Me voy a la parte derecha. Miren. Quito provincia. Quito provincia y pongo producto. Miren, ya tengo. Ahora cambio en vez de provincia. Aquí pongo producto. ¿Verdad? ¿Sí? Hasta aquí. Mismo ejercicio. Vean. Voy a ponerle de menor a mayor. Ya está. Si quiero gráfico, listo. Insertar. Vengo a mini gráficos. Y ahora le pongo uno de estos. Selecciono. Tracks. Y le doy clic en aceptar. Miren. ¿Sí? Ya tenemos un gráfico. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el amonio es el que menos se ha vendido. El desinfectante es el que más o menos se ha vendido. Y el gel antibacterial es el que más se ha vendido. ¿Cómo ordeno esto? Otra vez. Selecciono la tabla dinámica. Clic derecho. Ordenar. Y doy clic en de mayor a menor. Miren. Miren cómo cambia la gráfica. Ah. Dice ahora sí. Miren. Ahora es así. El que más se vendió evidentemente es el gel antibacterial. El desinfectante está por la mitad. Y el amonio. A un análisis genial. ¿De hecho? Siguiente. Vamos ahora. Tenemos que ver el mes. ¿En qué más? ¿En qué mes más se ha vendido? Selecciono. Control-C. Control-C. Dos. Active micrófono. ¿Y en dónde se perdió? Yo me perdí en cómo insertar esos mini gráficos. No encuentro el opción. Ya. Si no tiene. No sé si tenga el office actualizado. De pronto es por el office. Pero si no. Al final. Usted me comparte pantalla. Y le podemos. Le puedo ayudar. A ver qué. Qué opción tiene. Si no. No se preocupe. El de los mini gráficos no estaba en esta charla. Eso es tablas dinámicas dos. Pero ya. Ya les enseñé. Así que no pasa nada. Tranquilos. Ya. Esa no era de la charla. Solo era para que vean. Qué es lo que ustedes pueden hacer con un simple clic. ¿Ya? El curso es dos horitas. Nos queda solo una hora. Así que aprovechemos. En realidad es hora y media. Pero la extiendo a dos. ¿Sí? Entonces aprovechémoslo por favor. Ya. Vamos en el último. Creemos la última tabla dinámica. Miren. Control C. Control C. Más abajito. Doy Enter. ¿Cuál es esta última? Es la del vendedor. ¿Cuánto ha vendido? Ya. Entonces vamos para acá. Nuevamente a la parte. Derecha. Quito mes. Y pongo vendedor. Bien. Y aquí evidentemente solo le cambio los datos. Miren. Ya tienen algo bonito. Sí. Ya tienen algo bonito. Démosle colores a esto. Sencillo. Mucho más fácil. Doy un clic a la tabla dinámica. Me vengo a diseño. Y escojan el que a usted más le guste. Mira. Aquí usted ya tiene. Para que arregle bonito. Por ejemplo este. Vamos al segundo. Selecciono. Bueno. No. No selecciono. Recuerden. Solo tiene que dar un clic en alguna parte de la tabla dinámica. Selecciono. Y ahora le voy a poner este color. Selecciono. Y ahora le voy a poner este color. Acá. Selecciono. Sí. Mire. Todo realmente es de selección. Ya. El amarillo no lo he puesto. Ya. Mire. Ya tiene usted ahí su primer detalle. Como quien dice. Sí. ¿Qué más podemos hacer aquí? Creemos los segmentos. ¿Se acuerdan de los segmentos? ¿Cómo creábamos? Listo. Seleccione una tabla dinámica. Sí. Y démosle clic en insertar. Y segmento de datos. Mire. Truc. 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 Ya están los segmentos de datos. Pero nos olvidamos de algo. Que ya les voy a hacer caer en cuenta. Miren. Vamos a hacer un clic. ¿Ya? 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 ¿Cuál es el problema aquí? Que como yo creé una tabla dinámica. Tengo cuatro. Perdón. Tengo cuatro. Entonces el problema es que yo tengo que atar estos segmentos de datos. O sea. Conectar con las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic en la primera que dice provincia. Miren. Doy guayas. Solo. Solo me da el detalle de guayas. Si ven. Miren. No me da el detalle de nada más. No mueve todo. Solo. Solo es la primera. Entonces para eso yo tengo que conectar datos. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Primero. Vamos. Selecciono la tabla dinámica. Selecciono. Me voy a clic aquí donde dice analizar. Miren. Si no dice analizar debe de decir opciones. Si. Ven aquí. Mira por favor. Analizar. Y en la parte izquierda. Miren aquí. Miren. Donde estoy moviendo el mouse. Póngale un nombre por favor. Yo le voy a poner. O sea. Debería decir provincia. Le voy a poner 01. Para que vean que si funciona. 01. La siguiente tabla. Selecciono la otra tabla. Me voy a analizar. ¿Ya? Me voy a la izquierda. Acá donde dice nombre de la tabla dinámica. Y le voy a poner 02. De pronto usted le pone producto. No importa. Es el nombre que usted le dé. Vamos a la siguiente. Nuevamente. Doy un clic. Me voy a analizar. Y en este caso. Va a ser 03. Y el último. Ya. Otra vez. Selecciono. Le voy a dar nombre. Recuerden. Es un nombre de dato. Que le voy a dar a esa tabla. Selecciono mi tabla dinámica. Me voy a la pestaña. Analizar. Arriba. Miren. Analizar aquí. Analizar. Me voy a la parte izquierda. De la pantalla. Y aquí dice nombre de tabla dinámica. Ahí le pongo un nombre. Borro lo que está ahí. Y le pongo el nombre que yo quiera. Para identificar esa tabla. Recuerden. Yo debería ponerle vendedor. Al otro mes. Al otro producto. Y al otro provincia. Pero. Quiero hacer este ejercicio. Para que vean que esto funciona de esta manera. Ahora sí. Voy a dar un clic. En cualquier tabla dinámica. Y voy a crear los segmentos. Insertar. Insertar. Segmentación de datos. Selecciono. Todos los cuatro. Ítems que tenemos de análisis. Y aceptar. Ya. Aquí viene por favor. Lo que vamos a hacer a continuación. La primera hago yo. La segunda hacemos todo. Y terminamos con la tercera y la cuarta. A ver. Selecciono. El segmento provincia. Selecciono. Doy clic derecho. Y le doy clic. Aquí donde dice. Conexión de informes. Miren. Conexión de informes. Démosle un clic por favor. Y miren. Aquí está. Miren. Hoja dos. La tres. Y la cuatro. Perdón. Tabla dos. Tabla tres. Y tabla cuatro. Aquí estoy conectando ese segmento de datos con las cuatro tablas dinámicas que hemos creado. ¿Correcto? Ese es el primer segmento. Ahora sí. Hagan conmigo. El segundo segmento. Seleccionen producto. Ya. Cuando está seleccionado es que están esas bolitas ahí. ¿Sí? Seleccione. Clic derecho por favor. Y de ahí nos vamos a conexión de informes. Vean. En conexión de informes hacemos lo siguiente. Nuevamente. Check. Check. Y check. Aceptar. Por favor. Hagámoslo lo mismo con el mes. Nuevamente. Selecciono mi segmento de datos. Doy clic derecho. Doy clic en conexión de informes. Miren. Ya. Miren. Aquí me aparecen las tablas que yo le puse. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Habilito esos checks. Miren. Habilito. Ya. Y doy clic en aceptar. Y el último. Selecciono nuevamente la. El segmento de datos. Doy clic derecho. Voy a conexión de informes. Miren aquí. Conexión de informes. Donde muevo el mouse. Ya. Nuevamente me aparecen los cuadros de diálogos. Y activo. Miren. Activo. Y le doy clic en aceptar. Veamos si esto es cierto ahora. Tiene que moverse todas las tablas. ¿Verdad? Listo. Vamos a seleccionar guayas e invagur. Miren. El resultado es exitoso. Preguntas, por favor. Un número uno. Si le gustó número cero. No me gustó. Solo dos. ¿Quién más? ¿Qué pasó? Por favor. Con ánimo. Excelente. ¿Ya? Perfecto. Mi querida Rocío. Ya te explico. Por favor. Sigamos. ¿Ya? Entonces, miren. Una vez que tenemos estos datos. Ahora creemos un gráfico. A ver, mi querida Rocío. No, no, no quiero que te pierdas. A ver. Activa micrófono, por favor. ¿Dónde te perdiste? A ver. Alejandrina levantó la mano. A ver. Active micrófono, por favor. A ver, démonos unos dos minutos para atender novedades. A ver. Buenas noches. Yo me perdí el momento que era para activar la información de las tablas. Ahí es donde me perdí. ¿Activar qué? O sea, no, no, no le. Para que no salga en las tablas, no salgan los resultados. O sea, la información. Porque antes le vi que no, el momento que usted puso las tablas, no se podía ir viendo por provincias así. Pero después usted le hizo algo y ya me perdí desde ahí. Ah, ya, ya. Lo que hice es darle nombres, mi querida. Ya. Cuando yo creé los segmentos, ¿sí? Cuando yo creé estos segmentos, no estaban atados a ninguna tabla dinámica. ¿Sí? O sea, usted crea los segmentos. Ya. Cuando usted crea los segmentos, no es que ya le va a funcionar con todas las tablas dinámicas que están a su izquierda. ¿Sí? No le van a funcionar. Entonces, lo que pasa es que, perdón. Como no le van a funcionar, usted tiene que darle un nombre a esas tablas dinámicas. Y luego hacer la conexión. Entonces, ¿cómo le doy nombre a las tablas dinámicas? Primero doy un clic a cualquiera de la tabla dinámica. Me voy a la barra de herramientas en donde dice analizar. Aquí, miren, analizar. Si no dice analizar, debe de decir opciones. ¿Ya? Me voy a la parte izquierda y le doy un nombre. Mire, donde muevo el mouse. Mire. Nombre de la tabla dinámica. Aquí, yo le doy un nombre. Voy a poner ahora HRDM1. Voy a darle otros nombres. Mire. Hago lo mismo con la segunda tabla dinámica. Me voy a analizar y le voy a dar HRDM2. Ya. Y al resto le dejo así. Entonces, ¿qué pasa? Ya se tuvieron que haber desconectado. ¿Por qué? Porque no existe ya la tabla dinámica 01. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo yo verifico eso? Doy clic derecho a la tabla dinámica. Mire. Perdón. Doy clic derecho al segmento de datos y le pongo conexión de informes. A ver, repito. Clic derecho al segmento de datos y conexión de informes. Entonces, mire. De manera automática, sí me capturó los nuevos nombres. Mire. Sí. Sí me capturó los nombres. Entonces, esto quiere decir que ya funciona. ¿Sí? Mire. Entonces, ese es el objetivo de hacer las conexiones a las tablas dinámicas. Si no, no sé. Disculpe. Si añado información en los datos, ¿cómo hago para...? Ya. Eso es al último, mi querida Mirna. Ya. Eso es al último. Porque recuerda que ahorita estás haciendo un análisis. Ya te doy la respuesta a eso. Ahora, miren. ¿Qué podemos hacer? Ahora agreguemos gráficos. Entonces, ven. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ponerlo por acá. Ya. Para. Vamos a crear gráficos dinámicos. ¿Cómo hacemos? Damos un clic en provincia. Damos clic en insertar. Y vamos a darle clic en gráficos recomendados. Si quiero. Miren. Voy a dar un clic aquí. Líneas. Vamos acá. Y damos clic en aceptar. Vean. Ya tengo mi primer gráfico dinámico. ¿Qué puedo hacer aquí? Primero le voy a subir por acá. Ahora, podría competir la pantalla. A ver. No te entiendo, mi querida Elian. Compartir. Está compartida la pantalla. ¿No están viendo? Sí se ve. ¿No es cierto, mi querida Elian? No sé qué pasó. Sí está compartida la pantalla. Sí, sí. Todos. Perfecto. Número uno. Sí. Número dos. No. Ya. No, no. Sí está compartida. Listo. Repito. Voy a agregar un gráfico dinámico. Me posesionen cualquier. Primero, obviamente estos gráficos sí. Estos gráficos sí van a ser. Sí, ya estoy repitiendo a mi estimado Hugo. Estos gráficos van a ser ahora sí uno por cada uno. Un análisis por cada. Por provincia, por producto, por mes y por vendedor. ¿Ya? Entonces, yo voy a dar un clic. Sí. A provincia. Me voy a dar clic en insertar. Y voy a crear un gráfico. Miren de aquí. Escojo. Recuerden que hace rato puse gráficos recomendados. Ustedes pueden escoger el gráfico que ustedes deseen. Sí. Yo hago ejemplos siempre, tanto con el uno como con el otro. ¿Ya? Entonces, en este momento voy a escoger eso. Miren. Aquí tengo mi primer gráfico dinámico que corresponde a provincia. ¿Qué puedo hacer aquí? El gráfico dinámico, lo que podemos hacer es simplemente darle formato. Sí. Ahorita lo que voy a agregar es espacios hacia abajo nada más para que se vea un poquito mejor. Miren. Estoy aquí. Vamos a agregar uno también por acá, por favor. Para que se vea un poquito mejor la pantada. ¿Ya? A ver. Ven. Estoy aquí. Y lo que hago es, voy a ponerle el título. Me voy a total. Miren. Doy un clic y voy a cambiar. Aquí le voy a poner total ventas por provincia. ¿Ya? Entonces, aquí le doy un clic y le pongo negrita. ¿Ya? Formato. Ya solo formato. ¿Sí? Ya solo formato. Quieren hacerle más grandecito, lo mismo. Da un clic y le pone 18, por ejemplo. ¿Ya? Ya solo es formato. ¿Ya? Por ejemplo, la leyenda. La leyenda es esto de aquí. Lo que está Tungurahua, Cotopaxi. Quisiera que esté abajo. ¿Cómo lo hago? Miren. Aquí le doy un clic a la gráfica. Y aquí está un signo más. ¿Sí ven? Le dan un clic. Se van a leyenda. Y aquí hay una flechita a la derecha. Miren. Le dan un clic aquí. Y le ponen inferior. Ya está. ¿Vean? ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? A mí no me gusta esto que aparece aquí. Es suma y provincia. Pero les voy a explicar para qué sirve. Automáticamente con esos datos, usted también puede filtrar en un gráfico dinámico. ¿Cómo filtra? Miren. Doy un clic aquí en provincia y miren lo que le aparece. Entonces, yo puedo quitar o poner solo unos tres. Miren. Aceptar. Aceptar. Y miren. El segmento también automáticamente cambió. Pero no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no otra vez tengo que dar clic aquí. Aumentar acá. O borrar filtros. O sea, no. Para eso tengo el segmento de datos. Miren. Yo muevo. Miren. Y miren. El resultado sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, borremos esos datos que están ahí. ¿Cómo borro? Doy clic derecho. Doy clic derecho. Y pongo ocultar todos los botones. Miren. Ya se perdió eso. Pero de pronto me van a decir. No, no. Sabe que déjele como estaba. A mí sí me gusta ver eso. Ya. No hay problema. ¿Cómo lo activo? Doy clic en la gráfica. Doy clic en la gráfica. Me voy a analizar. O la opción. Analizar. Si no le sale analizar. De pronto dice opciones. Y me voy acá a la parte derecha. Miren donde muevo el mouse. Y dice botones de campo. Aquí. Repito. Para activar esos botones nuevamente. Selecciono la tabla. Me voy a la pestaña analizar. Ya. Me voy a botones de campo. Miren aquí. Botones de campo. Y le doy clic aquí. En le quito este visto. Le quito. Miren. Le voy a quitar. Y nuevamente me apareció esos campos. Como no me interesa. Como les había dicho. No me sirve de ayuda. Yo los quito. Clic derecho. Y ocultar. Ya. ¿Qué más podemos hacer a este gráfico? ¿Qué más? Miren. Voy a seleccionar. En la pestaña diseño. Miren. Ustedes pueden escoger. Cómo le gustaría que se vea. A mí me guste ese. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje. Pero ustedes pueden escoger. El que más les agrade. Miren. Repito. En la. Clic en el gráfico. Me voy a la pestaña diseño. Ya. Y selecciono. El que a usted le guste. El que a usted le agrade. Ya. Entonces. Yo. Realmente. Opto por. De pronto este. Bueno. Ustedes escojan. Por favor. El que más les agrade. Ya. Sí. Entonces. Hace rato. Tenía uno. Ya. Ya. Aquí está. ¿Se ven? ¿Qué más podemos hacerle a este gráfico? No quiero pastel. Quiero otro gráfico. Perfecto. Clic. Me voy a diseño. Y pongo cambiar tipo de gráfico. Y ahora le pongo el que a usted le guste. Ya. Ya cambié el tipo de gráfico. Miren. Preguntas por favor. Uno. Sí. Dos. Repito. Excelente. Excelente. Estamos bien. Vamos muy bien. Listo. Hagamos el siguiente gráfico dinámico. Vamos. Selecciono. El producto. En la tabla. Perdón. Me voy a insertar. Ahora escojo otro gráfico. Que a usted le agrade. Nuevamente. Me voy a diseño. Y veo cuál es la mejor opción que sería visible ante mi tablero de control. Ya. Miren. Otra vez voy a ocultar esto. Clic derecho. Ocultar. Aquí le doy un clic y le cambio los datos. Esto es total por productos. Total. Ventas. Por producto. Ya. A mí me. Esta leyenda quiero que esté abajo. Doy un clic aquí. Miren. Doy un clic en el más. Me voy a leyenda. Sí. Y me voy a inferior. Ya está. Vean. Cada vez ya va cogiendo un poquito más de color. ¿Verdad? Vamos a hacer ahora uno de barras. Selecciono el mes. Selecciono el mes. Insertar. Insertar. Gráficos recomendados. Quiero que me parezca. Qué sé yo. Estas barritas. Aceptar. Y mire. Ya tenemos. Otro que diga. Total. Ventas por mes. Total. De ventas. Por mes. Nuevamente. Formato. Todo es formato. Le doy negrita. Le quito el total. Aquí ya no me interesa el total. O le quito la leyenda. Solo borro. Borro. Miren. Entonces si quisiera que me aparezca el porcentaje de pronto. Me voy a diseño. Miren. Aquí escogen. Unas barritas que a usted le agrade. ¿Sí? Miren. Este en negrita. Este en recortado. ¿Sí? Todo es simplemente como usted quiera demostrar la gráfica. ¿Vean? ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Entonces a mí me agradó este. ¿Vean? Aquí tiene un valor en blanco. ¿Cómo hacemos para cambiar? Selecciono. Doy a inicio. Y le cambio de color a negrito. Miren. Ahí me dan valores. ¿Sí? Entonces miren. En marzo. Este man tiene 8 mil dólares. En junio. Tanto. Son barritas. Filtremos. A ver si es que esto es. Si esto cambia. Miren. Cambió. Ah. ¿Verdad? Voy a filtrar dos meses. Miren. Voy a filtrar tres meses. Sí. ¿Verdad? Dice. Ahí. Dar color a las barras. Claro que hay como dar color a las barras. Sí. Claro que hay como darles colores a las barras. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Doy un clic a la barrita. Me voy a la parte derecha que ustedes ven. Se creó uno que dice formato de punto. Doy un clic en la brocha. Miren. Y aquí está azul. Le voy a poner amarillo. Ya está. Sí. Todo podemos hacerlo. No me sale porcentaje. Sí. Hay que verificarlo. Nada más. Todo es aquí. Vamos aquí en la flechita. Vamos acá. Aquí. Miren. Aquí le aparece valores. Pero acá tenemos más tabla de datos. Miren. Tenemos una tabla de datos que sería chévere que vaya. Esta etiqueta no. Barras de error. No. No me interesa barras de error. No. Una leyenda. No. La leyenda no me interesa realmente. Una línea de tendencia. Me parece que sí. Sería genial. Entonces. Miren cómo yo le puedo jugar. Ya. Entonces a esta línea de tendencia le puedo cambiar de color. Sí. Le doy un clic. Miren. Automáticamente miren cómo le aparece. ¿Ya? Usted juega con sus datos. Miren. ¿Sí? Todo depende del gráfico que usted seleccione para que le salgan los datos que a usted le interese. Estos de aquí no me interesan. Le voy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los datos tengo abajo. Vamos por la última. A ver. Me dice Denise. Al momento de filtrar se filtran en los tres gráficos. ¿Es posible filtrar en un solo gráfico sin que cambien los demás? Claro que sí. A ver. Recuerda que los datos que estamos haciendo es para que todo realmente se cambie. Pero este momento evidentemente se va a cambiar uno solo. Porque el gráfico me representa a una. ¿Ya? Entonces si yo creo un segmento de datos. Solo quiero crear de provincia. No tienes que atarle el resto de tablas dinámicas. Recordemos que esto es un tablero dinámico. Que si yo hago un reporte absolutamente todo va a cambiar. Permíteme luego podemos hacer un ejemplo. Espérame un segundito. Déjame terminar la idea. Y lo practicamos en todo caso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces miren ya está cogiendo color y forma mi dashboard. Entonces ¿Qué más hago aquí? El último. Vamos a hacerle la última tabla dinámica. En insertar gráficos recomendados. Busquemos uno que de pronto cause un poquito más de impacto. ¿Sí? Por ejemplo estos no me dicen nada. Pero el que de pronto me interesaría sería este. ¿Ya? ¿Sí? Miren. El resto, mis estimados participantes, es intuición de ustedes. Cada gráfico usted le puede hacer aumentar y quitar datos. Como ustedes se miren. Aquí tenemos también tabla de datos. Que sería chévere. Aquí tenemos valores. Ya no. De pronto ya no. Porque está abajo. Tenemos una leyenda que puede ir abajo, arriba. Líneas de cuadrícula. Miren. Esto no quiero que vaya. Barras de error. No. ¿Qué más podemos hacerle? Vamos acá abajo. ¿Qué más hay como hacerle? Ah, miren. Escoger otro. Todo es simplemente creatividad. Porque los datos usted los tiene. A mí me gusta así. ¿Quiero cambiarle de color? Sí. Le doy un clic. Miren. Le doy un clic. Cuando no le aparezca la barra derecha para cambiar los colores, le da clic derecho. Dar formato a la serie. Miren. Le aparece esto. Y en el tacho de pintura le da un clic. Y le pone el color que usted desee. Vean. Ya está. Preguntas, por favor. Hasta aquí está todo claro. Prueben los botones. A ver, probemos. Miren. Probemos. Vean. Vean. Se mueve, ¿verdad? Miren. Miren. Esto funciona. Entonces, este es un tablero para que usted pueda demostrar, qué sé yo, la ejecución de su presupuesto, la ejecución de sus distribuidores, cuánto tengo en stock, cuántos equipos de oficina tengo ya dañados. Todo. Absolutamente todo. No hay límite para que usted pueda demostrar cualquier tipo de información en tablas dinámicas. Terminemos. Vamos entonces. Démosle un fondo. Sí, démosle un fondo a mi estimada Andrea. Sí, tenemos dos y tres, pero ya les doy información. ¿No? Esto es básico. Esto es básico. Realmente no hay fórmulas aquí. Sí, no hay fórmulas. Solo hemos dado clic. Ustedes vieron. Ni siquiera he puesto alguna sumatoria. Sí, solo en el ejercicio anterior que sumé, pero era para que ustedes puedan comprobar que el resultado es real. ¿Correcto? Vamos a darle un formato. ¿Ya? Vamos a darle un formato. ¿Cómo más podemos cambiar esto de manera automática? A ver, eso les voy a enseñar. Por ejemplo, a usted no le gustan los colores y quiere, perdón, control Z, y quiere cambiar, quiere cambiar un poquito más rápido la información. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí viene la solución a cómo poderlo hacer. Nos vamos a diseño de página o disposición de página. Miren aquí, acá arriba donde muevo el mouse, por favor, donde dice disposición de página. ¿Sí ven? Aquí dice temas. Dele un clic, por favor, escoja el que a usted le guste y miren el cambio. Miren. Se cambió todo, ¿verdad? ¿Sí? Escojan el que a usted más le guste. Vean. Ya tiene un reporte profesional, mi estimado participante. Ya tiene un reporte profesional. ¿Ya? ¿Cómo más podemos hacer? Bueno, a mí me gusta realmente todo que esté limpio. Esos colores para mí realmente de pronto son los adecuados. Pero tenemos que decir, evidentemente, que llamen la atención. A ver, en la provincia está un color verdecito, pongámosle el mismo color. ¿Cómo lo pongo? Me voy y clic en provincia. Me voy a opciones. Y miren, otra vez puedo cambiar de color aquí. Miren, ¿sí ven? Pero como ese no es, es el de acá. Vean. ¿Sí? Es para que tenga semejanza al segmento. Vamos al siguiente. Vamos a producto. Doy un clic. Me voy a opciones. Creo que es este. ¿Sí? No. Es otro. Sí, no tengo más. Es este. ¿Ya? Vamos al siguiente. Vamos al mes. Doy nuevamente clic. Este es un medio celestito. Ahí está. Y ahora me voy al vendedor que es amarillo. Aquí está. Miren. Es para que tenga relación con los colores. Que estamos trabajando. Pero sin embargo. En disposición de dispositivo aquí. De página. Usted aquí automáticamente todo lo cambia. Todo. Para que tenga relación. ¿Sí? Vean. Todo le cambia. ¿Sí? Miren. Absolutamente le cambia todo. Y ya tiene relación. ¿Le gustó? Responda. Por favor. Ya sabe. Uno o dos. Sí. ¿Verdad? Mucho más fácil. ¿No es cierto? Excelente. Excelente. Miren. Entonces. Para terminar. Bueno. Con esto de aquí. Vamos a hacer. La parte final. Ya. Ah. Cierto. Me falta actualización de datos. No hay problema. Miren. Vamos aquí. Primero voy a cambiar todo a blanco. ¿Cómo cambio a blanco? Selecciono. Miren aquí. Donde estoy moviendo el mouse. Selecciono todito aquí. Y le doy un fondo. Miren. ¿Cómo le doy un fondo? Aquí en inicio. Donde está la brochita. Le doy blanco. Ya. Miren. Sí. No me agradó. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo le cambié de colores. Que son los colores que no me agradan a mí. Entonces doy clic aquí. Y le doy blanco. Miren. Y aún así. Esto se cambió. ¿Verdad? Entonces vuelvo a dar formato. Diseño. Y ahora le voy a decir que me dé otros formatos. Miren. Entonces como no quiero dañar. Le voy a dejar ahí. Ya. De pronto le voy a poner una. Uno como estos. Sí. Para que se vea. Tampoco me agrada. Vamos a ver otro. Azul. No. No me agrada. Déjame ver cómo está. Ya. Le voy a dejar ahí. Pero le voy a quitar las líneas. ¿Cómo quito las líneas? Me voy a vista. Y quito las líneas. Ya. Ya está. Sí. Repito. Como no me agradó ningún. Ningún color que yo. Yo toqué por ahí. Ya. Lo que hago es lo siguiente. Me voy a la pestaña vista. Aquí. A la pestaña vista. Y le quito las líneas de cuadrícula. Mira. Le quito las líneas. Y ahí está. Ya fondo. Prácticamente blanco. ¿Correcto? Entonces. ¿Qué más? Voy a seleccionar esto. Miren. Voy a seleccionar. Ya. Digamos hasta aquí. Ya. Y le voy a distribuir. Quiero que se haga una sola celda grande. Me voy a inicio. Y doy un clic aquí en combinar y centrar. Ya. Y aquí pongo. Informe. De ventas. Ya. Y aumento la letra. Miren. Tú, 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 tú. Ya. Le pongo un color. Me gusta trabajar con estos colores. ¿Eh? Ya. Y. Aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto le puedo seguir achicando un poquito más. Le puedo poner en. En columnas. ¿Cómo lo hago? Miren. Le doy un clic. Le doy un clic. Me voy a opciones. Le pongo en cuatro columnas. Miren. Cuatro columnas. Ya. Le amplío un poquito más. Miren. Le cierro. Y lo pongo por aquí. Vea. ¿Qué tal? Pongo esto de aquí. Lo muevo así mismo. Lo cierro un poquito. Vea. Vengo por acá. Le cierro un poquito. ¿Sí? ¿Sí ven? Vengo por acá. Y así mismo le cierro un poquito. ¿Ve? Vea. Para que se quede más bonito. Miren. Ya este le puedo poner así. Más chévere. Más bonito. Y vean. Ya tengo un tablero de control. Prácticamente. Casi terminado. Ahora. ¿Qué más podemos hacer acá? Aquí miren. Aquí. Lo que veo es que cada rato se repiten estos totales. ¿Sí? A cada rato. Por favor. Quitemos esos totales. ¿Cómo lo quito? Selecciono mi tabla dinámica. Me voy a diseño. Totales generales. Y desactivo. El siguiente hago lo mismo. Clic derecho. Perdón. Clic. Diseño. Totales generales. Y desactivo. El siguiente. Hago lo mismo. Diseño. Total general. Y desactivo. El último. Ya le dejo. Porque efectivamente. El último. Si voy a necesitar. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer algo más chévere. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ponerle en un cuadro de texto. El total. Para ello. Vamos a hacer lo siguiente. Para ello. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor. Tome atención en lo que vamos a hacer este momento. A ver. Vamos a ponerle un orden. Esto de aquí. Vamos a ponerle la provincia aquí. También para que vaya de la mano. El producto. Es acá. Y el vendedor es abajo. Obviamente. Quiero el mes. Le selecciono arriba. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces. ¿Qué? ¿Qué era lo que les decía? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ponerle en un cuadro de texto. El total. Mucha atención. Por favor. Primero vea. Y luego practicamos. Primero. Lo que tenemos que hacer es. Una tabla dinámica. No podemos modificar. Ojo. ¿No? No podemos modificar. ¿Por qué? Porque los datos estoy teniendo de otro lado. Pero lo que sí puedo hacer es copiar. Entonces voy a poner aquí. Miren. Donde estoy seleccionando. Voy a dar igual. Y ese total le doy un enter. Miren. Ya tengo aquí mi. 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 Una copia. Ya tengo una copia de mis datos. De mi suma. Total. Ya. Primero eso. Primero. Luego le hago negrita. Y le pinto de blanco. Porque ese no quiero que se vuelva a ver. Le pinto de blanco. ¿Ya? Segundo. Inserto. Un formato. Una forma. El que a usted le agrade. Una forma. Y le pego donde usted desee. Puede ser por aquí. Sí. Puede ser de pronto le hago así. ¿Ya? ¿Ya? Como para que vean el valor. No sé. Puede ser aquí. Sí. Aquí. Y miren. En esta forma. Yo le doy un clic. Pongámosle ahí. Para que sea. Acorde. ¿Ya? Le doy un clic aquí. ¿Sí? Me voy a la barra de fórmulas. Aquí. Donde estoy moviendo el mouse. Aquí. Miren. Doy un clic. Presiono la tecla igual. Miren. Igual. Y busco el. El. El que copiase unos momentos. Busco el total que copie. Y doy un enter. Miren. Aquí está. Pero ya le bajo más acá. En inicio. Centrado. Y le aumento la. ¿Ya? Entonces. Si yo hago una segmentación. Miren. Cambia el valor. Miren. 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 Uno le gustó. Dos no le gustó. Por favor. Le dije que le iba a gustar el taller. ¿Verdad? ¿Sí? Y todavía nos falta algo más interesante. Así que. Voy a repetir esta. Esta palabra. Voy a repetir esta parte. Ahora sí. Por favor. Me siguen. Sí. Voy a repetir esta parte. Ya. A ver. Voy a ponerle un total aquí. Voy a ponerle un total. X por aquí. Ya. ¿Para qué? Para que se pueda detallar bien el valor. Obviamente el valor tiene que estar en todo lado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que resalte todo esto. ¿Sí? Si yo quiero filtrar solo las provincias respectivas. Pero quiero que salga solo de esas provincias el valor. ¿Cómo lo hago? Primero. Por favor. Sígame. Doy igual. En cualquier celda acá bajito. Aquí está el total. ¿No es cierto? Donde estoy moviendo el mouse. Doy un clic en cualquier celda vacía. Doy clic igual. Y le copio ese total. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Ya? Luego le doy formatito de número para que esté bonito. Segundo. Le pinto de blanco para que no se vea. Y le pongo negrita para que sea un poquito más intenso. Y se pueda copiar en la forma que vamos a copiar. Entonces. Doy negrita. Y le pinto de blanco. ¿Correcto? Perfecto. Ahora me voy a insertar. Sí. Me voy a insertar. Y le pongo cualquier forma que a usted le agrade. Cualquiera de las formas que a usted le agrade. Voy a ingresar esto. Listo. A esto lo que hago es simplemente le giro. ¿Para qué? Para que se pueda ver un detalle. Puede ponerle aquí. Es más. Pongámosle en otro lado. Vamos a insertar. Imagen. Aquí. Vamos acá. Listo. Aquí. Ya. Vamos así. Perdón. Vamos así. Ya. Verán que es cualquier forma. ¿No? Yo le puse así para. Solo para que lo vean. Es cualquier forma. Usted decide dónde quiere demostrar el resultado. Doy un clic aquí. Sí. Doy un clic en la forma. Me voy a la barra de fórmulas. Que es donde estoy moviendo el mouse. Ya. Doy un clic. Digito la tecla igual. Igual. Miren. Igual. Y me voy donde puse el resultado ese. Está ahí. Miren. C40. Y doy un enter. Ya está. Vean. Está aquí. Entonces me voy a centrale. Vean. Le aumento la letrita. Ya. Le reduzco uno. Ya está. Entonces yo. ¿Qué hago aquí? Filtro. Miren. Miren. Miren cómo cambian los datos. Miren. Miren. Sí. Perfecto. Y lo último. Por ahí me preguntó una señorita. ¿Cómo actualizo los datos? Perfecto. Solo voy a hacer algo genérico. ¿No? Porque todo es viable. Miren. Cuando yo cambio los datos. Por obvio motivo. Yo tengo más datos hacia abajo. O justo. Casualidad. Es fin de mes. Y como son vendedores. Y dependen de sus comisiones. Me trajeron más ventas. Y vinieron. Por favor. Ingresale ahorita. Porfa. No seas malito. Ya. No hay problema. A ver. Estamos en el mes de tal. Ya no vendiste 4,500. Si no vendiste 7,850. Ya. Tú también. Chuta en pichincha. Vendiste unos 4,525. Ya. Por ejemplo. Cambiaron los valores. Ya. Para nosotros actualizar esto. De manera automática. Hay dos procesos. La manual y la automática. Esa es la respuesta. La manual es la siguiente. Me voy a mi dato. A mi informe final. Este es mi informe final. Y le doy clic en datos. Y le pongo actualizar todo. Miren. Automáticamente. Mi. Mi. Mis datos se actualizaron. 231. Vamos a ver. 231. Correcto. Ya. Mira. Aquí me sale el signo gato. Para evitar este signo gato. Clic derecho. Opciones de tabla dinámica. Y le pongo. Mantener el formato de la celda al actualizar. No. Autoajustar. Ya. Entonces se autoajusta. Ya. ¿Qué más tenemos que cambiar? Pero esa es una manera manual. Por ob motivo. Yo me olvidé. Ya. Yo me olvidé de. De. De dar esta opción. Datos. Actualizar todo. Me olvidé. Porque justo ese momento me llamaron que tengo que hacer esto. Imprima por favor. Imprima allí. Me olvidé. Oiga. Pero esa información es falsa. Chuta. Espérese un ratito. Va a actualizar y actualizar todo. Ah no. Ahí está. Recién ahí. Usted lo actualizó. ¿Verdad? Ya. Para evitar ese problema. Mucha atención a esto. Ya les copio por favor en. En chat. Ya. Para nosotros evitar este problema. Lo que hago es. Miren. En la hoja final. Si. En la hoja final. En donde ustedes. Están haciendo su trabajo. Su exposición. Le dan clic derecho. Miren. Clic derecho. Ver código. Ya. Y el script que le voy a copiar en el chat. Usted lo pega aquí. Control V. Ya. Control V. ¿Qué hace esto? Le voy a explicar por favor. Tome atención. Ya repito. ¿Qué hace esto? Primero esto es una función. Esto es un script. Es una macro. Ya. Esto hace un llamado a qué. A Worksheet. ¿Qué dice? Sheet es hoja. Work. Trabajo. Por favor. Actíveme. Aquí dice active. Que es una función. Actíveme la hoja de trabajo. Una vez que la hoja de trabajo está activa. Aquí dice por favor. Una vez que la hoja de trabajo está activa. Por favor. Refresquemelo todo. Actualícemelo todo. Y cierre la sesión. Ya. Entonces. Cuando usted pegue solo este código aquí. Vamos a hacer. Vamos a revisar si esto es cierto. Ya. Me voy a datos. Y voy a simular que este man vendió solo 3,500 dólares. Y acá 6,200. Ya. Me debe de dar 228. Sin cambiar nada todavía. Miren. Vamos a la hoja 1. Y ya está cambiado. Automáticamente. Usted ya no tiene que dar clic en datos. Ni en actualizar todo. ¿Por qué? Porque con ese script. Miren. Se actualizó de manera automática la información. Este momento le paso por favor por chat. Ya. El script. Y preguntas por favor. Preguntas. 1. No está claro. 2. No está claro. ¿Cómo se? ¿Qué dice? ¿Cómo se? Si cuentan líneas. No entiendo. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo sé que aumentamos líneas? Aquí mi estimada. Mirka. Aquí cuando nos. Cuando tú tienes datos. Aquí se puede. Aquí se va creando automáticamente la tabla. Ya. Pero repito. Tú tienes que trabajar en una tabla. Que ya sepas que ese momento no va a incrementar. De aquí en adelante puede incrementar. Sí. Pero ponte que incrementa una provincia que no está aquí. Sí va a afectar. Sí me va a afectar. Voy a quitar esto. Sí. Voy a quitar diseño. Voy a quitar los totales. Y voy a aumentar por ejemplo Galápagos. Vamos a ver si es cierto. Aquí desinfectante. Voy a poner en junio. Y voy a poner que HRD me vendió. Y voy a poner que él ha vendido 62 mil 580 dólares. Solo allá. Ya. Vamos a ver el cambio. Vamos a mi hoja. Y mira aquí está Galápagos. Claro que funciona. Sí. Claro que funciona. Ya les repito mi estimada. Realmente ya estamos sobre el tiempo porfa. Ya les. Acuérdense lo que les comenté. Yo aquí me quedo un rato más para poderles ayudar. Y miren. El segmento también creo. Miren. Se creó Galápagos. Ahí está. Sí. Todo. Todo. Todo funciona. Sí. Todo funciona. El script. A ver aquí está. Control V. Ahí está el script. Por favor. Voy a volver a repetir. A ver. Voy a volver a repetir. Por favor permítame simplemente borrar esto. Sí. Permítame borrar esto. ¿Ya? A ver. Repito por favor. Voy a repetir un tema. Si quiero que por favor tomen atención. Primero. Cuando yo aumento datos. Por ob motivo. Esos datos son por ventas nuevas que realizaron. ¿Ya? Espérenme un segundito por favor. Ya. Disculpen. Entonces. Cuando. Yo hago cambios. En mis datos. ¿Ya? Siempre. Siempre. Eso. Eso me ha pasado hasta a mí. Siempre vienen a última hora a decirme. Por favor. Ayúdeme con esto. Por favor. Ingrésenme en estos datos. Por favor. Es que son mis comisiones. Etcétera. 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 Entonces. Cuando usted ingresa un dato. Voy a. Voy a ingresar otro que diga. Que se yo. Galápagos mismo. ¿Ya? Voy a ingresar. Gel antibacterial. Voy a ponerlo. En mayo. Voy a hacer que es dos. Y voy a ponerle unos 54 mil 200. Ya. Mire. Perdón. Está mucho. 35 mil 600. Ya. Nada más. Por ejemplo. Voy a ingresar nuevos datos. Porque justo vinieron ese momento. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Yo me voy al. Al. Al informe final. Y miren. No cambió. ¿Qué es lo que tenía que salirme? 326 mil. Vamos al reporte. No cambió. ¿Por qué? Porque siempre nos pasa. Ese momento. Yo lo cambié en los datos. Pero me olvidé de cambiar en el dashboard. Sí. Entonces. Eso para mí es un problema. Porque ese momento del apuro. De que tengo que imprimir. Tengo que enviar. Que tengo que entregarle al gerente. Que tengo que enviar por correo. Se me fue. Claro. Que al final. Yo puedo poner en datos. Actualizar todo. Y ahí se actualiza. Mira. Ahí se actualizó. Chuta. Pero. Ya está impreso. Ya se me dañó las impresiones. ¿No es cierto? Para evitar ese tema. Sí. Para evitar todo ese tema. Perdón. Lo que se hace en estos casos es. Voy a. Voy a. Voy a hacer lo siguiente. Por favor. Sígame aquí. Sí. Le doy. En la hoja final. En donde usted ya hizo el reporte. Le da clic derecho. Y le pone ver código. Ya. Le da clic derecho. Y pone ver código. Y simplemente da control B pequeña. Nada más. Nada más. Nada más. Y cierra. Aquí no tiene que guardar nada. Listo. Vamos a hacer cambios. Me voy a datos. Voy a modificar esto por 50 mil. 52 mil. Y este por. 85 mil. Ya. Ahora el resultado tiene que ser automático. Me tiene que salir. 365 mil. Vamos a ver si es cierto. Vamos a la hoja 1. Y ahí usted tiene el resultado. Entonces. Ya no se tiene que preocupar de que esto no salió. Y que está raro. No. Ya está. La única condición para que esto funcione es. Presionar la tecla. Guardar. Perdón. Guardar. Pero como tipo de archivo. Macro. ¿Por qué? Porque ese script es una macro. Ya. Entonces. ¿Cómo hacemos aquí? Presionamos F12. Presionamos F12. Y aquí donde dice. Tipo de archivo. Miren. Donde dice tipo de archivo. Damos un clic. Y le damos un clic aquí. Donde dice. Libro de Excel. Habilitado para macros. Si usted quiere compartirle este archivo a su compañero para que actualice datos. Siempre tiene que guardar con este tipo de archivo. Si no. No funciona. Si. Si no. No funciona. El momento que usted le guardó como libro de Excel. Habilitado para macros. Esto funciona. Listo. Preguntas por favor. Este es el momento. Preguntas por favor. Preguntas. 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 Perfecto. Excelente. Excelente. Listo. Entonces permítame un segundo por favor. Voy a detener la grabación.